El director de la red asistencial de salud Tarapoto, doctor Beltrán Lozano, señaló esta mañana que este jueves continuará la vacunación contra la COVID-19. En esta oportunidad le corresponde al primer grupo etario de 50 a 59 años, también los rezagados, personal con enfermedades raras, personas mayores de 18 años con síndrome de Down. La buena noticia es que ahora las personas que se encuentran dentro de las edades para recibir la dosis de protección, el Ministerio de Salud autorizó que la inoculación será sin fronteras. Sí, es verdad, nosotros como es Salud, ya ustedes son conocedores que están haciendo el seguimiento de que nosotros estamos articulándonos, en este caso a la Dirección Regional de Salud, para vacunar a la población peruana en el territorio. Y es por eso esta nueva directiva que salió, que ya no vamos a estar dependiendo de una documentación, de un servicio, ya sea recibo de agua o luz, sino simplemente acudir al centro vacunatorio y vacunarse. No necesariamente ser asegurado, tiene que ser no asegurado cualquier tipo de personaje, ¿no? Entonces, sí, en verdad, nosotros en nuestra ciudad universitaria, gracias nuevamente por el apoyo que nos está brindando, en este caso la rectoría, ¿no? Y todo su equipo técnico de directores de la universidad, pues agradecer una vez más, ¿no? Estamos haciendo la ampliación de 25 puntos dentro de la universitaria y así poder apalear y apresurarnos sobre la vacunación, que sabiendo que es la única forma de poder mejorar y mejorar definitivamente todo el escenario nuevo de lo que es el rebaño de la inmunidad. En ese sentido, el trabajo invoco a la población que acudan a los centros vacunatorios para poder mejorar y poder apalear y detener esta enfermedad, ¿no? Entonces, considero que ahora estamos en las edades de 50 a 59 años y rezagados, segundas dosis de 80, segundas dosis de 70, gestantes y enfermedades raras y huérfanas, oncológicos y temas... Asimismo, el director del Hospital de los Asegurados lamentó que no existía mucha afluencia de personas a los centros de vacunación, tan solo por no contar con una buena comunicación. Bueno, creo que yo la vez pasada también me había referido, ¿no? Hay varias formas de por cual los pacientes no están acercándose a estos centros vacunatorios. Uno, netamente por tener una idea de lo que es la edad, ¿no? Que es una edad determinante de trabajo, ¿no? En un horario muy establecido, ¿no? Que es de siete o de ocho a dos de la tarde, ¿no? Que la mayor parte son trabajadores, ¿ya? Y segundo, otro también es la falta de la idiosincrasia de la población. Y tercero, quizás, falta de una buena comunicación, porque información existe. Lo que falta es tener una buena comunicación, que la gente entienda que la única forma de poder detener esta epidemia o fortalecer nuestra inmunidad es a través de las vacunas. Entonces, va por ahí el tema, ¿no? Y es por eso que invoco nuevamente a los que manejan la vacunación, este tema, la Dirección Regional de Salud, a través de la doctora Lely, que ella arduamente está trabajando en esto y esperando que si esta estrategia no funciona, no hay que cambiar de estrategia, ¿no? Hay que ir por ahí, y entonces... Y sigue bajando también la sedad. Por eso, la estrategia si es de 50 a 59 ahora, y por ahora no vemos resultados de jueves, viernes y sábado, entonces hay que cambiar de estrategia, de repente bajar las sedades, que es otra forma, ¿no? La idea es seguir mejorando y avanzando con la vacunación a la población. Y entonces, creo que por ahí está la cosa, y pues nuevamente invocarles, ¿no? Que hay muchas cosas que salen en el Internet y hay que darle un buen uso a la tecnología que tenemos en nuestras manos, pues no dejarnos llevar por cosas que salen solamente en estas plataformas y que no tengan un buen sustento científico, ¿no? Y en eso voy nuevamente recalcando que la vacuna que se está colocando es la que tiene mayor efectividad, que viene a ser la vacuna marca Pfizer, ¿no? Finalmente, Beltrán Lozano anunció que evalúan la realización de un vacunatón. La jornada empezaría un domingo desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Instó a la población a no dejarse llevar por las especulaciones, ya que la vacuna nos salvará la vida. Nuevamente decirles que acudan al centro vacunatorio toda la población y que pues ahora la gran oferta que tenemos es jueves, viernes y sábado y también muy pronto la otra semana estamos como el vacuetón o vacunatón que tenemos que mejorar esa estrategia a través de que vamos a ser impulsadores como nosotros, como es salud. ¿Qué va a pasar con las personas de repente que si hay mañana demasiada demanda de personas? ¿Pasan del horario y ya no hay atención? ¿Qué va a pasar? Claro, eso es pues por eso considero también que la directora regional ha estado midiendo, ¿no? Vacunar por grupos, ¿no? Y tal vez el horario, hacer un ampliamiento de horario o tal vez ampliar los días, ¿no? Pues tú sabes que todo es una logística grande que tenemos que tener, ¿no? Esperando que nosotros en los primeros meses hemos estado vacunando alrededor de 1.500 por día, ¿no? Entonces en esos tres días tenemos ya, mira, la cantidad de pacientes que vacunábamos. Pero esto demanda de mucha energía, de mucho esfuerzo, de mucha tecnología, porque hay que tener tecnología. Si no tienes tecnología, tú puedes vacunar, pero si no lo pones en la plataforma, ponte al hombro, también nos sirve, ¿no? Entonces, todo un tema de logística que tenemos que tener a la vanguardia para dar buenos resultados. Solamente esperando que en estos días termine con buenos resultados, que nos den esos resultados que esperamos, que acude la población a vacunarse. ¿Y qué es lo que va a pasar si a tu pregunta es pues solamente decirles que tendremos que tener otra estrategia ahí, ¿no? Los que están netamente en la plataforma, ¿no? Con el DNI y todo, ¿no? Y pues vacunarnos. Yo creo que la única forma es vacunarles, ¿no? Bueno, doctor, nos han anunciado también este vacunatón que se hizo en Lima. ¿Se va a hacer en Tarapoto? ¿Qué días y cuál es el horario que se va a correr? Bueno, nosotros estamos, ya hoy día hemos concluido con nuestro equipo de gestión, que sí va el vacunatón o vacuetón. Vamos a hacerlo el próximo domingo. Vamos a ver el horario, probablemente sea a las 5 de la mañana, que eso nos va a ayudar de repente a mejorar estrategias. Y pues en eso yo, en el transcurso de la semana, le voy a dar a conocer las conclusiones. ¡Gracias! Gracias.